La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 291 víctimas mortales y deja más de 4,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. Tras dos días en los que había sumado menos de 20.000 casos por jornada, Estados Unidos vuelve a crecer por encima de esta cifra de positivos diarios, acumulando ya 1,39 millones de casos y 82.387 víctimas mortales. Tras adelantar a España, Rusia se mantiene como el segundo país más afectado del mundo por número de casos, con 232.243 personas contagiadas y 2.116 fallecidos por la enfermedad, la cifra más baja de víctimas mortales de todos los países que acumulan más de 100.000 contagios. España se mantiene como el tercer país más afectado por la pandemia, con 228.030 personas contagiadas, 26.920 fallecidos. Después se sitúa a Reino Unido con 227.741 personas contagiadas y 32.769 decesos. Y en quinta posición se encuentra Italia con 221.216 casos y 30.911 fallecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!